Hola chicos, bienvenidos a esta sesión en línea. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 3 que corresponde a la transformada de Laplace y a los sistemas de ecuaciones diferenciales. En este caso la transformada de Laplace pues es algo totalmente nuevo para ustedes, es un concepto nuevo que vamos a aprender el día de hoy y que va a ser importante para la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces lo que veamos en esta sesión pues va a ser clave, por lo tanto les voy a pedir que presten mucha atención. Pues hay que empezar haciendo algunas definiciones. Lo primero, hay que recordar que en cálculo y análisis vectorial ustedes vieron lo que eran funciones de varias variables. Pensemos en una función f de x y, una función de dos variables. Entonces cuando ustedes hacían la integral definida respecto a una de las variables, ya sea respecto a x o respecto a y, eso nos llevaba a una función de la otra variable. Es decir, si nosotros decidíamos hacer una integral respecto de x, teníamos que usar el diferencial de x. Entonces lo que obteníamos al final es una función evaluada en x, pero que quedaba en términos de la función, en términos de la variable y. ¿De acuerdo? Y ocurría lo mismo si nosotros elegíamos a la variable y para integrar, teníamos que hacer nosotros, pues una integral respecto de la variable y, y lo que obteníamos en una función evaluada en y, que podría quedar en términos de la variable x o podría quedar únicamente como constantes. A eso se refiere esta parte. Entonces, recordar un poquito lo que vimos en cálculo y análisis vectorial. En ese sentido, observemos esta siguiente integral. Es una integral definida desde a hasta b de una función k, que depende de dos variables. Depende de una variable s y depende de una variable t, que está multiplicada por otra función f, que sólo depende de la variable t. Pero nosotros lo vamos a integrar, o sea, vamos a hacer esta integral, respecto de la variable t. Entonces, cuando nosotros integremos respecto a la variable t, no sabemos quién es k y no sabemos quién es f, no conocemos sus antiderivadas, pero sabemos que lo que vamos a obtener justamente, pues es una función que depende de t, ¿sí? Yo le voy a llamar ahorita, no sé, por ponerle algún nombre, una f mayúscula de s y de t, o sea, que depende de s y de t, y que va a estar evaluada en a y en b. Obviamente, cuando nosotros obtenemos, digamos así, la que es la antiderivada de esta función, o sea, la antiderivada de este producto de funciones, esto que tenemos aquí es su antiderivada, lo que nosotros vamos a obtener es una función que solamente es evaluable en la variable t, que en este caso es la variable que nosotros integramos, es decir, solamente voy a evaluar en la variable t. De modo que lo que nosotros vamos a obtener de esto es una función f mayúscula de la variable x. Entonces, ¿si estamos? Bueno, esto es una de las ideas importantes que vamos a tener que rescatar del curso de cálculo y análisis vectorial, y esta función k y esta función f de t van a ser importantes en el concepto de la transformada de la clase. Entonces, esta integral que nosotros tenemos acá, dice, transforma una función f minúscula de la variable t en una función f mayúscula de la variable s, lo que acabamos de observar. No sé qué me va a dar esto, pero yo voy a suponer que es una f mayúscula. Esta f mayúscula depende de dos variables y solamente puede evaluar en una de ellas, en la variable t. A final de cuentas, lo que yo evalúe me va a dar como resultado una función en términos de una sola variable. Ok. Pasamos a la siguiente. Dicho eso, entonces vamos a tener particular interés en una transformada integral. ¿Qué es esto de la transformada integral? Pues es lo que acabamos de ver. O sea, yo tomo una función, una integral de una función de una variable multiplicada por una función de otra variable, y cuando yo integro, lo que voy a obtener es una función que solamente va a depender de una variable. O sea, está transformando la función original. Dice, donde el intervalo de integración es el intervalo no acotado de cero a infinito. Pero, mucho ojo con esto, una de las cosas importantes que vamos a considerar en la transformada de Laplace es que el intervalo es abierto hacia la derecha, es decir, de cero a infinito. Si f de t se define para t mayor o igual que cero, es decir, solamente funciones con valores de t positivos e iguales a cero. Entonces, esta integral impropia que nosotros tenemos acá, que va de cero a infinito, si ustedes recuerdan su curso de cálculo integral, pues sabrán que esto yo lo puedo escribir como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde cero hasta b de k de s de t por f de t diferencial de t. Es decir, yo puedo escribir una integral impropia, eso es una integral impropia, y la puedo escribir como una integral infinita, ¿sí? Es decir, como un límite, como un límite infinito. ¿Correcto? Entonces, pasamos de esta integral impropia a un límite al infinito de una integral, pues que sí podemos hacer un cálculo. Aquí va a ser algo importante. Si existe límite, se dice que la integral existe o es convergente. No sé si ustedes recuerdan el término de convergencia, convergencia y divergencia de integral. Y si no existe la integral, entonces se dice que es divergente. Esas son palabras que de ahora en adelante vamos a estar reutilizando términos que habíamos aprendido en cálculo integral. Bien. Ahora, la función k que nosotros observamos en la integral que acabamos de plantear, esta función k tiene un nombre particular, la vamos a llamar el kernel o el núcleo de la transformada. Y va a ser una función muy, muy, muy particular. No es una función cualquiera. De hecho, la vamos a definir como k de s de t va a ser igual a e a la menos s de t. Entonces, ese va a ser el núcleo que nos va a proporcionar una transformada integral especialmente importante. Desde ahora en adelante, esa función k de s de t la vamos a definir como el kernel o el núcleo de la transformada y va a ser equivalente a e a la menos s por t. ¿Se queda claro? Perfecto. Perfecto. Entonces, pasamos ahora a la siguiente. Ahora sí. ¿Qué es la transformada de la plaza? Dice, ¿C a f una función definida para t mayor o igual que cero? Entonces, se dice que la integral desde cero hasta infinito de e a la s a la menos s t por f de t de t es una transformada de la plaza. Fíjense de aquí algo muy importante. A esta función f nosotros no la conocemos, pero esta función f tiene que cumplir justamente esto. Es decir, tiene que ser válida para t mayor o igual que cero. Es una función que está definida para t mayor o igual que cero. Esta nosotros ya sabemos quién es. Este pedacito de acá es lo que nosotros conocemos como nuestro kernel. ¿De acuerdo? O como nuestro núcleo de la transformada. Aquí tenemos nuevamente una integral que va desde cero hasta infinito, que es una integral impropia, pero que nosotros sabemos que la podemos transformar en un límite al infinito. A esto nosotros le vamos a llamar la transformada de la plaza de f. Ojo, es la transformada de la plaza de la función f. Siempre que la integral converja. ¿Sí está claro? Pues es importante que esta integral converja. No podemos considerar una transformada de la plaza de algo que no converge. La cual la vamos a representar con la siguiente notación. Esta notación nos va a acompañar de ahora en adelante. Estas llaves que abrazan a la función f de t. Y esta L van a ser súper importantes. Es una L mayúscula, pero que está así como en forma de caligrafía. La transformada de la plaza es L de f de t. Se conoce como la transformada de la plaza. Esto es lo que nosotros vamos a identificar como la transformada. ¿Sí estamos? Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes vean esta notación, eso significa la transformada de la plaza de la función f. ¿Y a qué va a ser equivalente? A la integral desde cero hasta infinito. Del kernel multiplicada por la función f de t, diferencial de t. Entonces, estamos sentando aquí las bases tanto de notación como de definición de lo que es una transformada de la plaza. Cuando la integral de la definición anterior converge, lo que acabamos de decir, el resultado es una función de s. Ya sabíamos esto, ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? O sea, cuando nosotros vemos que la función converge, entonces, lo que vamos a obtener es una función que solo depende de s. ¿De acuerdo? En el análisis general, se va a usar la letra minúscula para denotar a la función que se transforma y la letra mayúscula correspondiente para denotar su transformada de la plaza. Por ejemplo, observen esto. Cuando yo estoy aplicando la transformada de la plaza de la función f, utilizo la letra minúscula y eso me va a dar como resultado una f mayúscula, pero que depende de s. Es decir, lo que originalmente dependía de t, ahora va a depender de s. La transformada de la función g minúscula es g mayúscula. Lo que era la transformada de la función t, ahora depende solamente de s. La transformada de y minúscula va a ser y mayúscula. Y lo que solamente dependía de t, ahora va a depender de s. Es decir, estamos viendo cómo las funciones van a cambiar. Pero gracias a quien se da este cambio, justamente gracias a que hay una función kernel que depende de s y de t. Si no estuviera esta función que dependiera de dos variables, entonces no podríamos hacer esta transformación. Por eso se llama la transformada de la plaza. ¿De acuerdo? Bien, entonces otros apuntes importantes respecto de nuestra anotación. Vamos a ver ahora unos ejemplos sencillos para que sepamos cómo aplicar la transformada de una función. Lo que nos están dando a nosotros son varias funciones. Entonces, estas funcioncitas que están aquí son funciones f, g, como ustedes le quieran llamar. Yo le voy a ir llamando f, g, ¿sí? Observen que todas estas funciones solamente dependen de t. Eso quiere decir que si yo quisiera calcular, por ejemplo, el inciso a. Vamos a hacer el inciso a de este lado. La transformada de 1 sería la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st, multiplicada por 1, diferencial de t. ¿Estamos? Y pues nosotros sabemos que esto lo podemos escribir como el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de e a la menos st, diferencial de t. Aquí ya no tenemos que poner, pues, el 1, pues sabemos que es la función 1 multiplicado. Hacemos ahora la integral. Vamos a concentrarnos en resolver ahora solamente la integral. Si ustedes quieren, podemos hacerlo aquí en un ladito, para no distraernos. O sea, esta integral yo la voy a llamar asterisco. Asterisco lo vamos a resolver por aquí. Y ahorita vemos cuánto nos va a dar asterisco. La integral de 0 hasta b de e a la menos st, diferencial de t. Si consideramos que s es una constante y que t es la variable independiente, entonces la integral sería e a la menos st sobre menos s. Todo esto evaluado desde 0 hasta b. ¿Estamos? Entonces es importante que recordemos esta parte de integración. Aquí estamos tomando unas herramientas que no habíamos visto para nada en el curso. Estamos usando herramientas de cálculo integral. Y esto va a ser igual a la evaluación que nos va a quedar como e a la menos s por b entre menos s, menos e a la menos s por 0 entre menos s. Aquí es importante que hagamos la evaluación porque esto no nos va a dar 0. No nos confiemos en que la evaluación en 0 nos va a dar 0. Y haciendo ya la evaluación nuevamente, nos quedaría como e a la menos sb entre menos s, más e, bueno, cuando nosotros apliquemos la función e a la menos s, s por 0 da 0, e a la menos 1, e a la menos 0, o sea, e a la 0 es 1, y nos va a quedar más 1 entre s. Y ahora sí, tomo esto y le aplicamos el límite. Entonces me voy a regresar aquí a lo que era la integral y continuamos. Entonces esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de toda esta expresión, e a la menos sb entre menos s, más 1 entre s, y ya está. Ahora nosotros sabemos que, pues para que este exponente se vuelva positivo, lo podemos expresar en el denominador, o sea que esto sería lo mismo que escribir el límite cuando b tiende a infinito de 1 de menos 1 entre s por e a la menos sb, más 1 entre s. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando la b tiende a infinito? Pues ustedes saben, de hecho aquí copiemos el signo, vamos a corregirlo, es e a la sb nada más. Sería e a la sb, justamente por eso lo pusimos en el denominador, para que nosotros podamos cambiar el signo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando la b tiende a infinito? Pues saben ustedes que cuando esto tiende a infinito, pues esto se hace 0, y únicamente nos vamos a quedar con 1 entre s. Por lo tanto, la transformada de la función 1, pues es justamente 1 entre s. Pues la respuesta es 1 entre s. Ya está. Esa es la transformada de la función 1. Así como lo hicimos con la función 1, lo podemos hacer con las demás funciones, con la función t, con la función e a la menos 3t, con la función seno de 2t. Les dejo para que ustedes practiquen con la función t y la función menos 3t. Y voy a realizar un ejemplo más, que es el de la función seno de 2t. Ok, entonces, vamos a hacer el ejemplo del inciso d. Lo voy a hacer en la parte de acá inferior. Entonces, inciso d, vamos a hacer la transformada del seno de 2t. Hay que tener cuidado con la notación. Esto, de acuerdo con la definición, ¿a qué sería igual? De acuerdo con la definición de la transformada de Laplace, Pues esto sería igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s de t por seno de 2t diferencial de t. Como ustedes pueden observar, pues acá tenemos dos funciones, una función exponencial y una función trigonométrica. Y, pues recordando un poquito nuestros métodos de integración, pues ustedes se darán cuenta que necesito recurrir a la integración por partes, también conocida como la vaquita. Ok, pues aquí tenemos que hacer nosotros integración por partes. Entonces, nos conviene tomar a una como u y a otra como diferencial de b y etc. Entonces, pues en este caso voy a tomar a u como la función seno de 2t y a la función de b como seno de e a la menos s de t diferencial de t. ¿Sí estamos? Aquí hacemos, por ejemplo, la derivada y nos va a quedar que la derivada de u sería 2 por el coseno de 2t. ¿Estamos? Y aquí nos va a quedar que la b va a ser igual a e a la menos s de t entre menos s. Armando nuestra integral por partes, entonces nos quedaría... Esto nos quedaría como... u por b, que en este caso sería e a la menos s de t por el seno de 2t, todo esto dividido entre menos s. Y lo que nos da la primera parte de la integral por partes, ya la podemos evaluar directamente desde cero hasta infinito. O sea, ya podemos hacer la evaluación directa. Menos la integral de cero a infinito, ¿de quién? Ahora va a ser b por el diferencial de u. ¿De acuerdo? Y aquí lo que nos va a pasar es que va a quedar de la siguiente forma, que va a ser 2 coseno de 2t multiplicado por e a la menos s de t entre menos s y todo esto por el diferencial de t. ¿De acuerdo? El signo negativo de aquí y el signo negativo de aquí los podemos simplificar. Y entonces vamos aquí resolviendo nuestra integral un poquito más abajito, siguiendo los pasos. Nos quedaría como... Menos e a la menos s de t por seno de 2t. Todo esto dividido entre s. Ya le estoy cargando el signo a esta parte. Menos y menos se va a convertir en más. Bueno, aquí se me olvidaron los límites. De cero a infinito. Más. Podemos extraer... Fíjense, de esto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos hacer es extraer las constantes, que en este caso es 2 entre s. 2 entre s, la integral de cero a infinito. De e a la menos s de t por el coseno de 2t diferencial de t. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevamente, aquí tenemos una integral por partes. Es decir, lo que nosotros estamos observando es una nueva integral por partes. A esta nueva integral por partes yo le voy a llamar otra vez asterisquito. Asterisquito lo vamos a resolver aparte. Y en algún punto, esta función se va a ciclar, debe pasar en la siguiente integral. Entonces, voy a resolver por aquí asterisquito. Voy a ponerle otro color. Entonces, va a hacer la integral de cero a infinito. De e a la menos s de t por coseno de 2t diferencial de t. Nuevamente, hacemos la vaquita. Puedo usar las mismas letras, no pasa nada. La derivada u va a ser coseno de 2t, el diferencial de u va a ser 2, va a ser menos 2, porque la derivada del coseno es menos seno. Menos 2, seno de 2t. Y diferencial de 2t, ¿de acuerdo? Y ahora, en db, sería e a la menos s de t de t. Y la b sería, obviamente, e a la menos s de t entre menos s. Nuevamente, armamos nuestra integral por partes. Y esta integral por partes sería igual a u por b, que en este caso sería menos e a la menos s de t por coseno de 2t. Todo esto entre s. Ya le estoy cargando el signo negativo que tenía la s, se lo supone acá arriba. Evaluado de cero a infinito. Menos la integral de b por du. Podemos extraer las constantes que son 2 y menos s. Nos va a quedar menos y menos nos va a quedar más. Por menos, nos va a quedar menos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ya nos va a quedar menos 2 entre s. La integral de cero a infinito de e a la menos s de t, a la menos s por t, por el seno de 2t diferencial de t. Y listo. Esta integral que nosotros tenemos aquí, es la misma integral que nosotros teníamos en un principio. Por lo tanto, pues podemos ya hacer el ciclo completo. Voy a reescribir los resultados en la parte superior para continuar con esta misma línea. Entonces, esto, perdón, en esta segunda línea, aquí, ¿cómo sería el resultado final? Sería menos e a la menos s de t por el seno de 2t entre s, más 2 entre s, multiplicado por todo esto, por menos e a la menos s de t por coseno de 2t entre s, evaluado de cero a infinito, menos 2 entre s por la integral de cero a infinito de e a la menos s de t por el seno de 2t, diferencial de t, uff, todo esto. Y esto hay que hacer la multiplicación. Es decir, tenemos que multiplicar este por esto y por esto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a ser muy importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que va a pasar cuando nosotros hagamos los cálculos. Aquí me comí un límite. Aquí debería ser igual de cero a infinito. ¿Sí estamos? De hecho, no hemos calculado los límites, no he puesto lo de la b, pero esto después lo podemos hacer. O sea, lo de los límites lo podemos aplicar al final, así que no pasa nada. Vamos a escribir ya todo, cómo nos debería de quedar la integral. Entonces, como esta integral, bueno, voy a hacer las multiplicaciones. Haciendo las multiplicaciones me quedaría como... Esto sería igual a... Menos e a la menos s de t por el seno de 2t entre s, evaluado de cero a infinito. Bueno, esto de aquí no lo podemos hacer todavía, no podemos hacer la multiplicación, pero sí podemos dejar la constante afuera. Es decir, más 2 entre s multiplicado por e por menos. Bueno, vamos a dejarlo así para evitar los problemas. Coseno de 2t entre s. Si, al final de cuentas, la s, la t es la que nosotros vamos a sustituir. Entonces, no vamos a tener tanto problema con extraer las constantes del límite. Saben ustedes que en un límite podemos sustituir, podemos extraer constantes. Entonces, vamos a poder extraer nuestras constantes. Este menos lo vamos a poder extraer. De modo que se va a cambiar a menos 2 sobre s cuadrada, multiplicado por e a la menos s de t, coseno de 2t, evaluado entre s. No, la s ya la extraje. Todo esto evaluado de cero a infinito. Es solamente esta segunda parte. Y aquí nos va a quedar 2s multiplicado por 2s, más por menos nos va a dar menos, menos 4 sobre s cuadrada, multiplicado esto por la integral de cero a infinito, de e a la menos s de t, por seno de 2t, diferencial de t. Sí queda claro esto que habíamos hecho hasta el momento. Entonces, voy a tomar a este término y lo voy a pasar al otro lado de la integral. Entonces, como del otro lado de la integral solamente tengo esta integral, pues entonces va a ser eso sumado con más 4 entre s. Voy a regresarme más o menos como por aquí. Voy a continuar la integral que yo tenía originalmente. La voy a escribir otra vez acá bajito. Entonces, quiere decir que la transformada de seno de 2t va a ser igual a la integral de cero a infinito de e a la menos s de t por seno de 2t diferencial de t, más 4 entre s cuadrada, la integral de cero a la menos s de t, más 4 entre s cuadrada, la integral de cero a infinito de e a la menos s de t por seno de 2t diferencial de t. Aquí ya estoy escribiendo las dos integrales del mismo lado. ¿Qué es lo que me está quedando de cero a la menos e a la menos s de t por seno de 2t entre s? Como los dos están evaluados de cero a la menos s de t, como los dos están evaluados de cero a la menos s de t, lo puedo poner todo junto. Me va a quedar menos 2 entre s cuadrado multiplicado por e a la menos s de t por el coseno de 2t evaluado de cero. Todo esto, todo esto de aquí hasta aquí, evaluado de cero a la menos s de t, ¿correcto? Y, bueno, ahora sí, 1 más 4 sobre s cuadrada, hay que hacer la suma 1 de este lado, 1 más 4 entre s cuadrada, denominado común es s cuadrada, aquí me va a quedar s cuadrada, más 4 entre s cuadrada, eso es lo que nos da la suma. Ahora, cuando este coeficiente lo pase al otro lado, porque es necesario pasarlo al otro lado, despejar, se van a invertir, entonces al despejar se va a invertir y me va a quedar como s cuadrada entre s cuadrada más 4. Nada más hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta aquí estamos claros. ¿De esto qué me va a quedar, chicos? Pues fíjense qué va a pasar cuando yo evalúe en infinito. Bueno, voy a cambiarlo a límites ahora. Si lo cambiamos a límites, esto sería igual, toda esta igualdad sería igual a s cuadrada entre s cuadrada más 4, que es lo que acabamos de comentar que vamos a pasar despejando, multiplicado, todo esto multiplicado por el límite, cuando b tiende a infinito, si estamos, de la expresión menos e a la menos sb, por el seno de 2b entre s y más, no menos, 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 2 entre s cuadrada, por e a la menos s, por b, coseno de 2b, si estamos. Ahora, ahí estoy considerando el límite, cuando b tiende a infinito, pero solamente es la parte del límite superior, como la hemos hecho en un principio, también hay que considerar la evaluación en cero, porque no siempre se va a hacer. Entonces, aquí estoy considerando la evaluación en el límite superior, que es el infinito, menos la evaluación en el límite superior, que ahí yo no tengo que calcular ningún límite, porque estoy evaluando solamente en cero. Entonces, la evaluación en el límite solamente es en la parte superior, en la parte inferior ya lo puedo hacer directo. Menos e a la menos s por cero, seno de 2 por cero, entre s, ¿de acuerdo? Menos 2 entre s cuadrada, multiplicado por e a la menos s por cero, coseno de 2 por cero. Y ahora sí, todo esto, todo esto, aquí le puse el mismo símbolo, voy a cambiar el símbolo de acá, voy a utilizar otro color de hecho para que sea más claro, este y esto. Todo esto lo voy a multiplicar. Fíjense qué va a pasar acá. Nuevamente, yo puedo bajar el término e a la menos sb, lo puedo poner en el denominador, e a la menos sb, lo puedo poner en el denominador. Y cuando yo haga que b tienda infinito, a pesar de que seno es oscilante, seno de 2b es una función oscilante, cuando b tiende infinito oscila, y coseno de 2b también es oscilante, hay que tomar en cuenta esto. Oscilantes, es decir, que van a ir cambiando sus valores conforme b tiende a infinito. Pero no importa que cambien sus valores, porque como esto es una función exponencial, que se dispara al infinito y va a estar en el denominador, todo esto se hace cero, todo esto se hace cero. ¿Qué es lo que no se hace cero? Todo lo que nosotros tenemos aquí, de este lado, la parte de la evaluación en el límite inferior. ¿Qué si se hace cero? Pues seno de cero da cero, esto da uno, esto da uno, pero esto da cero. Y como esto da cero, todo esto se hace cero. Esto da uno, coseno de cero es uno, esto da uno, entonces todo esto se convierte en uno, multiplicado por 2 menos s cuadrada, en 2 entre s cuadrada. Por el menos que está aquí, menos y menos se van a convertir en más. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Más. Entonces me va a quedar como s cuadrada, s cuadrada entre s cuadrada más 4, multiplicado por 2 entre s cuadrada. ¿Qué va a pasar con las s cuadradas? Esta se cancela con esta, y me va a quedar 2 entre s cuadrada más 4. ¿Sí estamos? Todo eso que hicimos para llegar a 2 entre s cuadrada más 4. Fíjense de lo que yo les decía en un principio. Esta función que nosotros obtuvimos aquí, es una función f mayúscula que depende de s. F mayúscula que depende de s. Entonces, les dejo a ustedes que practiquen con la b y la c. Háganlos. Muy recomendable que los hagan, nada más para que ustedes vayan viendo cómo se calcula la transformada. Hice la más difícil, que era, bueno, no, puede ser que las otras no son tan complicadas. Pero aquí teníamos que hacer integración por partes, por eso nos tardamos mucho. Lo del límite no lo metí hasta el final. Fíjense que hasta el final hago lo del límite. Me voy arrastrando el límite, la integral con el límite infinito, con el límite superior infinito, y hasta el final hago esto. s cuadrada entre s cuadrada más 4, lo pasamos despejando, y cuando multiplico a 2 entre s cuadrada, nos quedamos con 2 entre s cuadrada más 4. Entonces, todos estos apuntes también los van a tener, chicos, para que ustedes puedan revisarlos con más caldo. Vamos a continuar. Ahora bien, la transformada de la plaz la podemos ver nosotros como si fuera una transformación lineal. ¿Qué significa esto de una transformación lineal? Cuando nosotros aplicamos una integral como la que tenemos aquí en la pantalla, de ser infinito de e a la menos s de t por una función af de t multiplicada por un coeficiente alfa, más una función g de t multiplicada por un coeficiente beta. Quiero que presten mucha atención en esto. Acá tengo esto y esto son coeficientes. Ambos son coeficientes. ¿Ok? ¿Qué sabemos de las integrales por sus propiedades? Primera propiedad de las integrales. Se pueden separar. Es decir, yo puedo separar en dos integrales. Ya separé. Segunda propiedad, podemos extraer constantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos separar integrales, o sea, separar sumas, y extraer constantes, pues ya la hicimos, porque vamos a simplificar muchísimo esto. Lo que originalmente era la integral de ser infinito de e a la menos s de t por alfa, por alfa más, alfa por t, más beta por g de t, de t, se convierte en dos integrales, en alfa por la integral de ser infinito de e a la menos s de t por f de t de t, más beta por la integral de ser infinito de e a la menos s de t por g de t de t. Siempre que esto converja, no hay que perder de vista eso, chicos. Las integrales tienen que ser convergentes. Y la s tiene que ser mayor que la c. Por tanto, entonces, yo puedo pensar en lo siguiente, que la transformada de Laplace de una combinación lineal, ojo con esto, recuerden que esto ya lo habíamos visto, ¿cómo le llamaba yo a la suma de múltiplos de funciones? Le llamaba yo combinación lineal. También eso lo debía haber visto en su curso de álgebra lineal. Entonces, la transformada de Laplace de una combinación lineal es igual a la combinación lineal de las transformadas de Laplace. Es decir, que yo puedo extraer constantes y separar sumas. Si estamos, extraigo constantes y separo sumas. Y obviamente, si yo hago esto, pues la transformada de Laplace de una función f minúscula me va a llevar a una función f mayúscula. La transformada de Laplace de una función g minúscula me va a llevar a una función g mayúscula. Por tanto, se dice que la transformada es una transformación lineal. Esto que acabamos nosotros de observar, que pasó con la transformada de Laplace, que al aplicar la transformada de Laplace a una combinación lineal separó las constantes, perdón, separó las sumas y extrajo las constantes. Y eso nos lleva entonces a que las transformadas se van a aplicar por separado. se conoce como una transformación lineal de la transformada de Laplace. Y eso va a ser una propiedad muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ahora, pues, imagínense ustedes tener que estar haciendo todas las transformadas de todas las funciones que nos vayan apareciendo. Nos tardemos muchísimo tiempo en haciendo las integrales y en después haciendo los límites al infinito y todo lo demás. Por lo tanto, vamos nosotros a contar con algunas transformadas básicas. Es decir, como cuando nosotros teníamos nuestras derivadas básicas, nuestras fórmulas de derivación básicas o nuestras fórmulas de integración básicas. De la misma forma va a ocurrir con las transformadas básicas. Es decir, que de ahora en adelante podemos utilizar las transformadas básicas. Digo, para los ejemplos que yo les dejé hacer les recomiendo que lo hagan como práctica. Pero, para los ejercicios que vienen ahora en adelante pues yo sí les recomiendo que utilicen sus fórmulas de transformación básica. Transformadas de qué funciones tenemos. La transformada de la función constante 1 ya sabemos que da 1 entre s fue la primera que hicimos. La transformada de una función potencia siempre va a ser n factorial entre s a la n más 1 considerando que n parte de 1, 2 y 3 o sea, n delante es un número natural. La transformada de una función exponencial elevada a la a por t va a ser siempre 1 entre s menos a siempre. La transformada de una función seno de k o coseno de k fue la que nosotros hicimos hace ratito ¿se acuerdan? La de seno de k t que era seno de 2t y nos quedó 2 entre s cuadrada más 4 pues justamente por eso nos quedó 2 entre s cuadrada más 4 porque es la forma tradicional de una transformada de la plaza. La de coseno es s entre s cuadrada más k cuadrada. La transformada de una función seno hiperbólico y la transformada de una función coseno hiperbólico. Estos chicos son las transformadas de la plaza básicas las que nos van a estar sirviendo de ahora en adelante. Entonces usando estas transformadas básicas vamos a ver unos ejemplitos más. Hacer la transformada de la función t cuadrada pues esto ya no voy a usar el caso de la ya no voy a usar la integral de ser infinito ya directamente vamos a hacer la transformada la transformada de t cuadrada de acuerdo con lo que nosotros acabamos de ver sería igual a 2 factorial entre s a la 2 más 1 a la n más 1 entonces 2 factorial es 2 por 1 entonces nos quedaría como 2 entre s al cubo y esta es la transformada de la función t cuadrada inciso a inciso b la transformada de e a la menos raíz de 2 por t ojo con esto raíz de 2 es una constante entonces tenemos la transformada de una función exponencial e a la at siempre es 1 entre s menos a pero como a es la raíz negativa de 2 entonces va a ser más la raíz de 2 s menos a listo esa es mi transformada de la plaza la transformada de la función seno de 3t entonces del inciso c sería la transformada de seno de 3 de menos 3t perdón sería igual a de acuerdo con lo que vimos la función seno de kt su transformada es k que en este caso sería menos 3 entre s cuadrada más k cuadrada que en este caso sería s cuadrada más 9 porque k cuadrada sería 9 y ya está esta es la transformada de la plaza ¿ya estamos? coseno hiperbólico de t pues ya la tenemos coseno hiperbólico de t como la 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 k vale 1 en este caso la transformada de la plaza de coseno hiperbólico aquí le voy a poner a ver si me da el espacio la transformada de coseno hiperbólico de t sería s entre s cuadrada menos k cuadrada la k vale 1 que es el múltiplo de la t entonces sería s entre s cuadrada menos 1 taram listo ahí tenemos nuestras cuatro transformadas de la plaza sin tener que hacer todo el proceso de integración ya pudimos calcular las transformadas de la plaza entonces va a ser importante que ustedes se las vayan aprendiendo o que vayan recordando más o menos cuáles son para que sea muchísimo más fácil que ustedes las utilicen bueno mucho cuidado con esto que vamos a mencionar a continuación tienen que cumplirse ciertas condiciones para que exista la transformada de la plaza exista si primero que nada f tiene que ser continua por tramos que significa continua por tramos de cero infinito puede pasar puede pasar que mi función f no sea continua es decir que de saltos pero ojo estos saltos tienen que ser finitos si saltos finitos es súper importante que de saltos finitos puede ser que hayan rupturas en la gráfica de la función f siempre y cuando esas rupturas no sean con asíntotas verticales o sea que haya una ruptura de más infinito que se dispara más infinito menos infinito si tiene saltos finitos a lo largo de todo su dominio por ejemplo en valores t1 t2 y t3 no pasa nada ¿por qué? porque yo simplemente voy a poder tomar y voy a definir mi función de a hasta de cero a t1 de t1 a t2 de t2 a t3 y de t3 y no va a pasar nada o sea yo voy a poder calcular la transformada de la plaza de funciones que son partidas primero es eso y segundo que f sea una función de orden exponencial ¿qué significa que sea de orden exponencial? dice se dice que f es una es de orden exponencial c si existen dos constantes c y m que son positivas y t es positiva mayor que cero tal es que el valor absoluto de la función f de t es más pequeño que m multiplicado por e a la c de t para toda t mayor o igual que t esto se ve un poquito medio revuelto pero ahorita vamos a ir viendo qué significa esto del orden exponencial dice determine si la función f de t igual a e a la t cuadrada es de orden exponencial lo que vamos a observar nosotros a continuación es que no no es una función de orden exponencial ¿por qué no es una función de orden exponencial? entonces vamos a suponer que la función f de t igual a e a la t cuadrada si es de orden exponencial si fuera de orden exponencial entonces cumpliría que el valor absoluto de e a la t a la t cuadrada sería más pequeño o igual que una un múltiplo m de la función e a la c t para cualquier t mayor o igual que t es decir que existe un valor t a partir del cual esta función es más pequeña ¿qué significa que sea más pequeña? significa que está acotada eso significa que su valor absoluto está acotado esa es una de las de las definiciones que se ven en cálculo integral cuando se ven lo de sucesiones acotadas bueno pues entonces significa que esta función exponencial gráficamente debería estar más pequeña que cualquier función múltiplo de una función exponencial c de t considerando que c y m son positivos no hay que perder de vista esto c y m son positivos ¿cómo es la gráfica de una función exponencial? si ustedes se han fijado nosotros tenemos una vamos a trazar la gráfica de una función exponencial cualquiera positiva una función exponencial por lo general tiene este comportamiento si ustedes por ejemplo le dan 3 a la 4t o 5 a la 20t no importa una función exponencial siempre tiene una gráfica que corta en 1 ¿si? bueno dependiendo dependiendo del múltiplo m si fuera 3 cortaría en 3 si fuera 20 cortaría en 20 este múltiplo va a ser nuestro punto de corte pero vamos a suponer que entonces tiene que cortar el m y a partir de m la función exponencial se va a disparar entonces esta va a ser m por e a la c es una función exponencial creciente porque la c es positiva ¿de acuerdo? es un múltiplo de t ahora una función e a la t cuadrada no va a ser más pequeña que esta porque no importa que tan grande sea la c ¿de acuerdo? en algún punto como la función exponencial va a crecer al doble o sea a la t al cuadrado en algún punto e a la t cuadrada sabemos que e a la t cuadrada tiene que empezar en 1 esa sí tiene que empezar en 1 pero en algún punto esta función exponencial va a rebasar a la función exponencial normal o sea va a haber un puntito de intersección a partir del cual este puntito de acá yo le voy a llamar t a partir del cual todos los valores mayores que t para cualquier valor t mayor que t entonces ya no se va a cumplir entonces va a quedar al revés va a quedar que el valor absoluto de e a la t cuadrada va a ser mayor o igual que m por e a la ct entonces ya no se está cumpliendo la definición de orden exponencial por lo tanto se dice que no es de orden exponencial esta función no es de orden exponencial y al no ser de orden exponencial no puede tener transformada si recuerden que el orden exponencial es uno de los requisitos para que una función tenga una transformada que sea continua por tramos y que sea de orden exponencial para terminar esta presentación y la sesión del día de hoy quiero que ustedes observen cómo se puede calcular la transformada de la plaza de una función que está definida por tramos si está definida por tramos lo más lógico es que yo tenga que calcular dos integrales observen esto la función f ni se evalúe la transformada de f donde la función f es una función por tramos vale 0 para valores entre 0 y 3 y vale 2 para valores mayores que 3 si estamos entonces si nosotros quisiéramos hacer la gráfica tendríamos que hacer la siguiente gráfica por ejemplo voy a escribir acá abajito su gráfica de la función nada más para que nosotros nos demos una idea de cómo va la gráfica de la función x t y f vale 0 entre 0 y 3 es decir pues no tiene imagen le voy a poner en otro color para que la resaltemos un poquito de aquí hasta aquí todo esto de aquí hasta aquí vamos a poner que aquí está el 3 vale 0 es plana de 0 a 3 no vale nada después perdón aquí es abierta es un huequito ahí está y aquí es cerrada cerrado en 0 abierto en 3 da un salto y llega hasta la altura de 2 1 2 aquí y a la altura de 2 empieza nuevamente y se extiende hasta el infinito el infinito y más allá entonces aquí si está definida la función vamos a poner una línea puteada ok y aquí aquí observamos nosotros el salto infinito el salto finito del cual les hablaba si estamos ojo no es la integral de ser infinito uno puede pensar ah como voy a integrar de 3 infinito entonces es infinito no la transformada sería aplicar dos transformadas es decir si yo quiero calcular la transformada de f de t para una función que está partida entonces tengo que calcular la integral de 0 infinito perdón bueno está bien vamos a plantearla como sería originalmente la original sería de 0 infinito de e a la menos s de t por f de t diferencial de t pero como no tengo una única expresión para la función f entonces yo no la puedo escribir todavía así lo que sí tengo es una expresión que va de 0 a 3 y una expresión que va de 3 en adelante ah entonces lo que nosotros podemos hacer es dividir en la integral que va de 0 a 3 de e a la menos s de t por la función 0 ok diferencial de t más la integral que va de 3 a infinito de acuerdo de la función que dot e a la menos s de t 2 diferencial de t pues que va a pasar con esto pues esta integral sabemos que esta multiplicación me va a dar 0 o sea todo esto se va a hacer 0 por lo tanto la integral va a ser 0 la integral de 0 es 0 y esta integral de aquí es un poco curioso porque si la podemos la podemos nosotros calcular ¿por qué? porque estamos haciendo nosotros o sea nosotros le estamos quitando a la integral un pedacito si estamos o sea imagínense que en lugar de hacer la de ser infinito la estoy haciendo 3 a infinito le estoy quitando un intervalo ¿de acuerdo? si ustedes hacen la integral o sea si ustedes realizan la integral les va a quedar al final vamos a hacer la integral les quedaría como 2 por e a la menos s de t entre menos s evaluada de 3 a infinito si estamos y cuando ustedes apliquen lo del límite que no se ha quitado el show al final les va a quedar 2 por e a la menos 3s entre s ¿de acuerdo? ya está o sea después de haber aplicado lo de los límites aquí hay un pedacito que no estoy poniendo con el límite al infinito y al final van a llegar a este valor de la transformada 2 por e a la menos 3s entonces aquí está pasando algo que más adelante vamos a platicar que es que en lugar de empezar la transformada en 0 estoy empezando mi transformada en 3 ¿si? y por eso al final me está quedando algo aquí algo aquí que luego vamos a ver que es esto pero lo que yo quiero que observen ahorita es que si se puede hacer la transformada de una función partida ¿si? o sea que está seccionada ¿cómo? pues partiéndola en dos integrales y resolviendo las integrales que si se pueden hacer y esto ya sería mi transformada muy bien chicos bueno pues con este ejemplo terminamos esta primera parte este primer tema que es el tema de la transformada de la PLAS si ustedes quieren consultar más cosas referente al tema pues acá les dejo la bibliografía y los capítulos recomendados y bueno pues en el lado formativa tienen algunos ejercicios con los que pueden practicar ya les indicaré en corto pues cuáles son los que tienen que hacer cada uno muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda pues la podemos resolver en la sesión de dudas